Como una parvada los aviones se miraban y entre foselaje viajaba la colombiana ¿Qué pasó con la agrupación Tercer Elemento? Tercer Elemento es una agrupación mexicana especializada en el estilo cirreño y cirreño banda y procede de Las Vegas, Estados Unidos ¿Pero por qué se separó la agrupación? El tema se dio a conocer más por el youtuber Pepe Garza en una transmisión en vivo que hizo con dos amigos suyos y en una de las preguntas que le preguntaron fue ¿Realmente se separó la agrupación Tercer Elemento? y donde Pepe Garza y sus amigos dicen que el grupo sí se separó pero apenas no se sabe a ciencia cierta por qué se separaron Hay varias cosas en las cuales se especula que se separaron Una de ellas es que el integrante Chris, uno de la voz principal de la agrupación se desunió porque el vato es muy joven junto a los demás compañeros pero realmente no se sabe nada del tema y en la cuenta de Instagram Tercer Elemento si se fijan bien solo sale Chris la voz principal y ya no salen los demás músicos y más con la nueva canción que se sacó con eslabón armado llamada Mi Vicio no salen los integrantes de la agrupación, solo la voz principal pero hay una pregunta ¿Van a poner otros músicos con Tercer Elemento? lo que se sabe a ciencia cierta es que Ángel del Villar va a buscar nuevos músicos para que se pongan más o menos igual a la agrupación que estaba y todo apunta que sí se separaron la agrupación más famosa del regional mexicano ¡Suscríbete al canal!